Las Vegas, prepárense para Zumba Summer Jam. El evento de Zumba más grande del año está de vuelta al Silverton Casino Hotel, viernes 17 de mayo en la espaciosa Piscina Zway. Puertas abren a las 5.30 de la tarde, clase comienza a las 6.30 hasta las 10 de la noche. Zumba y AquaZumba serán instruidos por Eva, Heath, Dr. Ted, Enrique, Jackie, Rollins y de vuelta a Las Vegas por esta ocasión especial únicamente, Megan y Mary. En la Piscina Zway dentro del Silverton Casino, viernes 17 de mayo, puertas abren a las 5.30 de la tarde. DJ ROV estará animando la fiesta con los mejores hits de Zumba, con percusiones por Rodney. Viernes 17 de mayo, Piscina Zway dentro del Silverton Casino. 5 dólares y 5 latas de comida te darán entrada al evento del año. Las latas de comida serán donadas a 3Square, evento producido por Drop Studios y Missy Cochran Entertainment.